Comadre Juana Comadre Juana ¿Por qué se ríe? ¿A pocos ya conocían a mi compadre? Mi compadre era gobernador Sí señor Así como ven Yo tengo compadres importantes Mi compadre vivía en frente del panteón Pero era bien metiche, bien chismoso Todas las tardes Cuando se metía el sol Se asomaba a la ventana A ver qué cosa nueva veía ahí en el panteón Dicen pues Que un día Vio ¡Ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Que vio a la llorona Dicen que otro día Vio pasar un caballo blanco Con un jinete arriba Pero sin cabeza ¡Ah! ¡Ah sí! Dicen pues que otro día Vio a la bruja Cucupilla A la bruja Cucupilla Yo la quiero ver Porque dicen que es muy pilla Y eso yo lo quiero ver ¡Ah! También dicen que un día se encontró Al que anda con una pata de gallo Y la otra de cabra El chupacabras ¡Ah! Ese también se lo encontró Pues era el mismísimo diablo Y siempre andaba ahí de chismoso A ver qué cosa nueva se encontraba Dicen pues que una vez se encontró Hasta unos novios besándose ¡Ah! Pero nunca durante todo el tiempo Que estuvo de chismoso Se había encontrado A quien creen A ver Pues échenle ¿A quién? A la flaquita A la huesuda A la que anda en purititos huesos A la muerte Sí señor Nunca se la había encontrado Entonces cuando la vio Se quedó con el ojo así Pelón, pelón La muerte Cuando lo vio Se acercó a él Por andar de chismoso Mañana me lo llevo Mañana me lo llevo ¿Me oyó? Por andar de chismoso Mañana me lo llevo No se ría Por andar de chismoso Mañana me lo llevo Así le dijo Así le dijo pues la muerte Del puritito miedo Hasta dicen que se hizo pipí Del puro susto Y entonces se hincó Y le suplicó a la flaquita A la huesuda ¡Ay ya se va! Por favor Allá agárramelo Allá agarra Pero no te lo lleves ¿Qué va a hacer? Agarra Por favor huesuda Por favor esqueletuda No me lleve No me lleve No me lleve Por favor no me lleve No me lleve Por favor no me lleve No me lleve Si quiere lleve Me pasa Por favor no me Él quería ir al baile Pero no quería irse al baile Con la flaquita Así es que pensó y pensó Y de pronto Se le vino la idea Raparse todo Todo, todo Pelarse toditito Todo, todo Todo, todo Todo, todo Al día siguiente pues Se puso sus pantalones Su camisa Sus botas El sombrero no Porque quería que se le viera la pelona Y llegó al baile Ya todos estábamos bien prendidos Y bien emocionados Baile y baile Cante y cante De pronto llegó conmigo Y me dijo ¡Comadre Juana! Y yo me quedé así como tú ¿Sí? Pues yo dije ¿Y este pelón? ¿De dónde salió? ¿Y qué confianzudo? No, pues yo ni lo conocía Este ni ha de ser de por aquí Dije Y entonces como vio que no lo reconocí Siendo que era yo la comadre Juana Pues mucho menos lo iba a reconocer La flaquita, la huesuda La que anda en puritito Huesos Así es que se puso a bailar Con las muchachas más guapas Conmigo no bailó Porque no me vio A una le di un beso aquí Otra le di un beso acá Y otra le di un beso A donde se imaginen Ya a las doce de la noche De pronto se soltó un viento Helado, helado, helado Tremendamente helado ¿Y pues quién creen que apareció? La flaquita La huesuda Mientras todos estábamos Baile y baile De pronto la huesuda apareció Pero nosotros nos hacíamos Nomás los que no veíamos nada No, pues quién la iba a andar viendo No, qué tal si nos llevaba Ella mientras se iba acercando Lentamente a cada uno de nosotros Y nos iba susurrando cosas al oído ¿Ha visto al señor gobernador? ¿Si me ve o no me ve? ¿Ha visto al señor gobernador? ¡Que me lo lleve usted! ¿Ha visto al señor gobernador? ¿Que me lo lleve usted? ¿Ha visto al señor gobernador? ¿Dónde está? ¡Ah, mira qué chismosita! Así la flaquita estuvo Busque y busque por todas partes Y nomás no lo hallaba Y no lo hallaba Lo buscaba por todititas partes Y no lo hallaba Mientras la fiesta seguía A ver, con permiso, con permiso Con permiso, con permiso Y la flaquita lo buscaba por todas partes Y no lo hallaba Y no lo hallaba Y no lo hallaba Ay, perdone Ay, ya me ando cayendo No me ponga el pie, eh Y no lo hallaba Y no lo hallaba Y no lo hallaba Ay, pues todos Ay, qué bárbaros Ay, no conté con eso Oigan, pues Ay, pues Ay, si no me vino nadie, eh ¡Ah, no! Ya lo encontré ¡Ah, entonces la flaquita! Digo, venga, venga Me tardé, pero lo encontré La flaquita dijo Pues como no encontré Al señor gobernador Me llevo pues A este pelón Un aplauso Así es que dicen Que por más que nos rapemos Todo, todo Todo De todos modos Algún día nos vamos a pelar Con la flaquita La huesuda Porque ella se lleva Al rico con todos sus millones Y al pobre en puros calzones Y ahora sí Váyanse a seguir festejando ¡Ay! ¡Ay! Gracias.